ya regresamos y ahora sí vamos a conocer la marca lo esencial que nos muestra artículos de piel muy coquetos unisex que seguramente son básicos y que aún no tienes vamos a verlos soy Adolfo Navarro soy director creativo de lo esencial lo esencial es un proyecto de diseño de objetos en cuero el propósito de la marca es diseñar accesorios bueno no más que accesorios acompañantes cotidianos nosotros nos gusta llamarlos así empezamos por carteras los primeros modelos de residencial fueron dos billeteras que a día de hoy siguen siendo de los best sellers de la marca o sea son billeteras que el público afortunadamente abrazó las hizo suyas son nuestras piezas que más impacto social han tenido a día de hoy propósito lo esencial tal cual es que tú como usuario generes un ecosistema de todos nuestros productos y que con esos cosas que con todos los productos vayas unificando y haciendo más organizado y más estructurado de tu día a día un accesorio que tú lo compras tal vez porque es bonito y te va a combinar con con tus botas o con cinturón o con lo que llevas puesto y nosotros tratamos de que si sea eso porque utilizamos colores o tonos muy sobrios y también es muy característico de que si tú ves un objeto de de este tono pues a lo lejos de sabes que es de residencial que aunque no le veas el logo tal vez porque tratamos de ser muy sobrios con los colores que utilizamos y en el camino te llevas un objeto que fue ahora sí que diseñado antes de ser elaborado o sea para nosotros el discurso de hecho a mano con calidad y así pues ya viene a ser un agregado nosotros lo pensamos no y lo fabricamos ya de la mejor manera posible nosotros primero que nada utilizamos un cuero que es un producto secundario de la industria alimenticia que es esto que no utilizamos pieles exóticas ni demás digamos que no matas a un animal para quitarle este cuero no al contrario nosotros digamos que estamos en la industria del reciclar porque este cuero es un producto secundario de lo que sobra es de los residuos de la industria alimenticia de la carne y demás entonces desde ahí trabajamos en transformar una materia prima secundaria la idea era diseñar una colección de objetos inspirada en toda la experiencia que consiste en manejar un mini y pues ahí mini nos buscó porque teníamos cierta similitud ideológica y se nos dio un empape de su experiencia se nos pusieron a manejar los coches ver lo que se sentía ver todos los detalles que esos vehículos que tenían a partir de ahí nosotros empezamos a a conceptualizarles algo y nos trajo una una colección de tres objetos muy buenos a la marca mini quedó muy conforme muy muy contenta de haber desarrollado esos objetos con nosotros la mayor parte de esa producción se fue a alemania a las oficinas de bmw nosotros aquí simplemente terminamos felices de haber colaborado con ellos ellos nos buscaron se desarrolló un proyecto a medida y su resultado fue fascinante no se acuerdan unas piezas muy bien recibidas tanto por el público aquí en méxico como por los directivos de bmw en alemania nuestras redes son arroba lo esencial mx así punto y nuestra web es lo esencial punto mx